Hola, mi nombre es Belu y soy de Argentina. Este cosplay fue un gran desafío para mí. Lo comencé el año pasado para participar de la CLS 2018, pero por motivos personales no llegué a terminarlo. Este año decidí continuarlo y aprendí muchas técnicas nuevas en el proceso, como hacer moldes en caucho de silicona para luego hacer gemas de resina. Aprendí a usar el agrógrafo para hacer sombreados y también aprendí a hacer conexiones de LED para agregar luces. Repinté y rehice varias partes del cosplay, ya que no, estaba convencida con lo que hice el año pasado. La cola de sirena fue lo más difícil de este cosplay. Cortezca más individuales de cuatro tamaños diferentes para darle ese efecto en capas y es completamente desmontable. La armé de una manera tal para que tenga un movimiento a caminar. Estoy muy convencida con el resultado de todo y con la oportunidad de superarme a mí misma haciendo cosas completamente fuera de mi zona de confort. Espero les guste y gracias por la oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!